Definitivamente, la vida en furgoneta sigue siendo algo nuevo en Sudáfrica, pero poco a poco se está repuntando. Lo que más nos gusta de nuestro garaje es que caben muchas cosas aquí. Y esa foto nos hizo ganar un viaje de ida y vuelta de 30 mil personas por todo el país. Fue una construcción muy económica para nosotros. Hola a todos, bienvenidos a Sudáfrica. Soy Acacia. Y yo soy Marco y detrás de nosotros está Yeti. Vamos a mostrarte el interior. Entrando a la furgoneta, notarás que tenemos una cocina grande. Podemos cocinar cualquier comida aquí. Comenzando por aquí, tenemos una despensa completa del piso al techo. Ahí es donde toda nuestra comida sube a la cima. Tenemos algunos gabinetes, debajo están nuestras pelotas y tazas. Solo tenemos algo de comida y especias extra. Tenemos una estufa de dos quemadores de gas. Y en nuestro mostrador, uno de nuestros amigos hizo esta obra de arte en resina realmente genial, que realmente nos encanta. Recupera el océano. Tenemos un grifo y debajo de nuestra cama tenemos 70 litros de agua dulce que drena directamente al suelo para dejar algo de espacio adicional en la encimera. Cerramos el fregadero, puedes sacar esto. A menudo teníamos nuestros platos sucios allí o simplemente los usábamos para tener espacio adicional en la encimera. Y aquí arriba tenemos un poco más de electricidad. Este es nuestro bluti. Lo enchufamos y la electricidad de Sudáfrica se corta debido a un corte de carga. Entonces, la pérdida de carga en Sudáfrica básicamente durante algunas horas del día nos cortará la energía. Por eso necesitamos nuestro propio respaldo para poder seguir trabajando y encender las luces. Entonces eso es lo que usamos. Nuestro bluetti para. Ahora, debajo, uno de nuestros amigos nos hizo una pequeña cesta colgante de frutas. Debajo de nuestra encimera tenemos todo nuestro gas, tenemos una freidora para cocinar comida extra. Tenemos bastante gasolina, lo que nos permitirá seguir funcionando durante unos 12 meses. Es una botella de 9 kilogramos y teníamos que conseguirla en Sudáfrica. Esa es la solución de cambio más sencilla para nosotros. Y luego, al lado de las ollas, sartenes y cubiertos. Definitivamente tenemos suficiente espacio de almacenamiento especialmente para nuestra comida en nuestra despensa. Podemos estar fuera de la red durante unos 5 a 7 días y el frigorífico de 50 litros también contiene todas nuestras cosas interesantes. Así que tenemos electricidad en toda la camioneta. Tenemos un enchufe de toma de corriente externo. Así que lo enchufamos y tenemos 220 funcionando en toda la camioneta. Y si eso falla debido a una pérdida de carga, tenemos nuestro bluetti de respaldo. Estas son solo algunas fotos que hemos recopilado del camino. Tenemos algunas reuniones con amigos. Mantenemos a nuestros insectos cerca para poder recolectar pequeños recuerdos. Como verás aquí, tenemos la noticia de una pequeña incorporación a nuestra camioneta. Su nombre es Biscochos. Solo tiene 8 semanas y estamos ansiosos por llevarlo a todas nuestras aventuras. Está sentado en el área del sofá y aquí tenemos una mesa giratoria. Michael hace gran parte de su trabajo aquí y detrás del cojín tenemos nuestro conducto secreto para la lavandería, en el que guardamos toda la ropa sucia y está bien escondido. Debajo de nuestro banco tenemos el frigorífico. Este es un refrigerador portátil nacional de 50 litros y almacena todos los alimentos fríos, por lo que el refrigerador funciona con 220 voltios y 12 voltios para que podamos usarlo dentro y fuera de la red. Usamos la sección de nuestra camioneta todos los días, ya sea que Michael trabaje o simplemente nos guste sentarnos aquí. Se siente como si estuvieras casi afuera y podemos disfrutar de las vistas desde donde estacionamos. Conseguimos esta alfombra roja para el invierno porque no aislamos el suelo. No pensamos que sería necesario, pero los dedos de nuestros pies se enfrían y luego este de pasto es solo para mantener parte de la suciedad afuera. Llevamos más de dos años viajando por Sudáfrica. Sin embargo, no siempre estamos en la comodidad de esta furgoneta, pero estamos muy entusiasmados con la mejora. Sí, así que empezamos como una Suzuki Jimmy, en la que teníamos una tienda de campaña en el suelo. Instalación de campamento muy económica. Hicimos eso durante unos seis meses y quedamos atrapados en la nieve, la lluvia y el viento. Sí, fue divertido y complicado. Pero nos dimos cuenta de que si queríamos seguir haciendo esto a tiempo completo, necesitábamos algo que fuera más resistente a la intemperie y que pudiéramos vivir adentro y cocinar una comida completa si llueve. Sí, protégete del clima. Sí, la vida se hizo mucho más fácil cuando tienes la furgoneta. Así que es nuestro y es una distancia entre ejes mediana de 15 Carter 2016. Elegimos esta furgoneta por su forma cuadrada. Podemos poner la cama de esta manera, podemos dormir a lo largo y es de tamaño doble. También para que ambos pudiéramos estar de pie, especialmente yo. No queríamos estar agachados o arrodillados y solo queríamos estar cómodos, ya sabes. La llamamos Yeti por la película de animación que puedes encontrar en Disney llamada Abominable debido a su gran tamaño y porque es blanca. Al ingresar a la sección de dormitorios de la camioneta, puedes ver que tenemos una cama doble completa. Esto es de nuestra casa anterior. Sobre mí, tenemos un conducto de ventilación. Esto es solo un sistema que deja pasar el aire por la camioneta. Aquí tenemos los armarios para la ropa, esta es la ropa de temporada. El resto de nuestra ropa se guarda en cajas en el techo. Justo debajo tenemos un estante solo para computadoras portátiles y libros, cosas adicionales. Instalamos ambas ventanas con los pies en la cabeza. Crea un flujo de aire realmente agradable, especialmente con la salida de aire cuando dormimos por un rato. Y detrás de mí tenemos un ventilador que es principalmente para el verano cuando hace mucho calor. Aquí arriba tenemos un recuerdo muy especial para nosotros. Antes de mudarnos a la furgoneta, en realidad vivíamos en un Suzuki Jimení y viajábamos por todo el país en una tienda de campaña. Y Michael tomó esta foto en uno de nuestros lugares favoritos que está en la costa salvaje de Sudáfrica. Está muy alejado y esa foto realmente nos valió un viaje de ida y vuelta de 30.000 personas por todo el país. Así que hicimos un recorrido completo alrededor de la frontera con el Cabo Oriental, que es donde crecimos y fuimos a un montón de Airbnb alejados, lo cual fue realmente increíble. El techo es una de nuestras partes favoritas de la furgoneta. Tenemos meranti a lo largo para hacer que el espacio se sienta más abierto. De hecho, nos dieron toda esta madera, es súper liviana y se estaba amoldando en ese momento, por lo que pasamos mucho tiempo enviándola y renovándola para convertirla en nuestro techo. Ahora Michael lleva poco menos de dos meses remodelando toda la furgoneta. No teníamos experiencia previa en construcción. Básicamente, aprendimos todo viendo videos de YouTube y yo diría que la parte más aterradora fue hacer los agujeros en la camioneta para las ventanas y el conducto de ventilación. Entonces, en el frente de la cama verás que hay una pequeña trampilla que tiene acceso al garaje. Si necesitamos algo urgente, nos aseguramos de que los interruptores de luz se puedan acceder fácilmente desde la cama. Y si abrimos la puerta corrediza, están ahí mismo, junto a las cabezas, cada uno de nosotros tiene algunos puntos de enchufe para que podamos cargar todos los dispositivos. Y a través de la ventana puedes ver que he pintado un pequeño mural de montaña en nuestra puerta corrediza, pequeñas cortinas para tener algo de privacidad si queremos o si entra mucho el sol en la furgoneta. Pero sí, paso la mayor parte del tiempo en el dormitorio. Trabajo aquí. Duermo aquí arriba. Es súper cómodo y me encanta. Sí, dormimos a lo ancho de la furgoneta, que es una cama doble y ambos tenemos espacio más que suficiente justo en la parte delantera de la furgoneta. Aquí arriba verán que tenemos una gran cantidad de almacenamiento, llega hasta el frente, es muy profundo. Allí guardamos muchas de las prendas de abrigo. Esto es solo algo de almacenamiento al que accedemos rápidamente. Si necesitamos algo aquí, notarás que tenemos un banco. Entonces, un elemento vital para la construcción de nuestra furgoneta fue conseguir un solo asiento en una placa giratoria para abrir el área de la cabina y tener otro asiento para sentarnos. Desafortunadamente no hemos podido hacerlo todavía, pero supongo que esperamos hacerlo en el futuro. Debajo del asiento tenemos mucho espacio para guardar los zapatos y las mantas. Entonces, tenemos un martillo y un hacha, un montón de cosas al azar y también hay un pequeño agujero para que el gato llegue al frente donde están sus cajas con arena y luego tenemos una cortina completamente opaca que podemos cruzar y eso cierra el área de la cabina y no entra ni sale luz. Entonces, en términos de costo de nuestra camioneta, la compramos por 160 mil ren de segunda mano y luego gastamos 40 mil ren en el interior. Recibimos el refrigerador como regalo y algunas otras cosas que nos regalaron. Así que para nosotros fue una construcción muy económica. Probablemente puedas hacerlo un poco más barato y mucho más caro. Sí, solo queríamos lo básico y poder vivir cómodamente en la carretera. Sí, en total, fue poco menos de 200 mil ren, que es básicamente un automóvil promedio de clase media sudafricano. Sí, y tenemos un coche, una casa y podemos ir a cualquier parte. Entonces solo pagamos por una cosa que recuerdo. Definitivamente, la vida en furgoneta sigue siendo algo nuevo en Sudáfrica, pero poco a poco está repuntando y creo que es un poco diferente en este país porque siempre nos estamos registrando en lugares para acampar. Es ilegal acampar en lugares salvajes en este país, así que reservamos campamentos por seguridad y siempre estamos en lugares muy hermosos. Sí, nos encantaría acampar en la naturaleza y posiblemente si viajamos a Europa u otros países que lo permitan, todavía puedes salirte con la tuya, pero no vemos la necesidad de hacerlo. A los campamentos les gustan los casos que, muy a menudo, se encuentran en mejores ubicaciones que las casas. En este momento tenemos acceso a la vista frontal de la playa por cienro en la noche, así que sí, es muy agradable. Sí, a menudo nos preguntan cómo enviamos nuestra furgoneta aquí, pero creo que en realidad es bastante rentable si compras tu furgoneta aquí y la remodelas en Sudáfrica en lugar de hacer el envío. Sí, puedo. Probablemente puedo decir que eso es cierto, los materiales. Sí, bueno, por lo que hemos oído e investigado es mucho más barata. Puede que no encuentres todo lo que necesitas, pero probablemente puedas arreglártelas. Entramos al garaje circular de una furgoneta. Aquí guardamos todos los juguetes y somos personas muy aventureras. Entonces le damos prioridad a esto en nuestra construcción. Nos aseguramos de que la cama fuera lo suficientemente alta para todo esto. Aquí debajo tenemos dos bicicletas eléctricas, dos tablas de surf, una en el techo y palos de golf. Dos patinetas, el agua, pizza braille, una tejedora, más gasolina, todo lo que se te ocurra para mejorar el viaje en la carretera. En cierto modo lo pusimos. Sí, y como dije, le damos prioridad a esto porque nos gusta explorar el área por la que estamos viajando en este momento. En cuanto al espacio, me gustaría un poco más de espacio, así que tal vez nuestra próxima furgoneta sea un poco más grande. Quizás un poco más de espacio aquí para que podamos tener un poco más. Sé que cómo puedes conseguir más partes. Ya sabes, hay cosas para escalar rocas, hay cosas para hacer caminatas, estas tiendas de campaña, tenemos una tienda de campaña pero no la adecuada. Así que sí, queremos más cosas pero también queremos vivir en una casa muy grande o estar atrapados en un solo lugar. Entonces esto está bien por ahora. Estamos más que contentos con ello. Aquí tenemos algo llamado pizza braille. Nos encanta cocinar en el interior, pero también amamos la naturaleza y cocinar al aire libre. Así que esta es otra oportunidad para hacerlo. Es algo propio del país. Enciendes el fuego encima del horno y pones una pizza y la cocinas. Entonces, comes pizza en la carretera en los campamentos, ¿qué más se puede pedir? Así que aquí tenemos las puertas que revestimos con un poco de madera machiembrada. Es solo un recordatorio para calmarnos y disfrutar lo que hacemos. Aquí tenemos un conector de manguera. Simplemente llena con agua. A la izquierda habría toallas que simplemente colgarían aquí y caerían. Lo que más nos gusta de nuestro garaje es que caben muchas cosas en él. Como dijimos, priorizamos esto y lo queremos, pero lo favorito dentro del garaje es probablemente mi tabla de surf. Me encanta surfear. Me encanta explorar el océano y sí, actualmente estamos en Jeffries Bay, conocida por una de las mejores rutas y puntos de quiebre del mundo. Por eso estamos aquí. Aquí tenemos una escalera hacia uno de los conductores al que también apuntamos. Esto nos da acceso al techo, que es también donde tenemos un porta equipajes. Ahora estamos en la parte superior del techo donde almacenamos un poco más de cosas. Tenemos otra tabla de surf a la izquierda y a la derecha. Aquí tenemos más cajas en las que guardamos la ropa de invierno o de verano, según sea la temporada. Y lo bueno de este porta equipajes es que estas barras en la parte superior se pueden deslizar hacia donde quieras que vayan para que podamos ajustarnos a lo que tenemos en el techo y a los accesorios que tienes en tu furgoneta y también lo son las desventajas y los paneles solares. Así que sí, es una gran característica porque tienes más espacio. Una cosa más que querrás agregar al techo en algún momento es que queremos poner una plataforma aquí para que podamos sentarnos aquí y disfrutar un poco más de las vistas. En este momento, no hemos llegado a eso, pero en algún momento la tendremos en el exterior de nuestra furgoneta. Siempre tenemos una mesa y este tanque de agua yoyo afuera, esta es nuestra agua potable. El agua municipal aquí no tiene el mejor sabor ni es la mejor para beber. Entonces optamos por esto. También tenemos dos luces con sensor de movimiento y luego tenemos luces que rodean toda la camioneta. Estos nos los quitamos y los ponemos cuando llegamos a los campamentos solo para hacerlo un poco más hogareño. Para pagar nuestros viajes nos autofinanciamos completamente. Dirigimos una empresa de producción desde 2017. Michael la inició. Sí, entonces comencé cuando tenía unos 19 años y Acacia se unió hace dos años. Cuando ambos terminamos de estudiar, estudié cinematografía y edición. Obtuve un diploma en fotografía, así que juntos fotografiamos para muchas marcas en la carretera. Estar de viaje suele ser útil para nuestros clientes porque podemos colocar sus productos en lugares pintorescos que cambian constantemente. Sí, los viajes funcionan para nosotros y simplemente colocamos el producto en la mejor ubicación y tomamos la foto y a los clientes les gusta. También apuntamos a bastantes establecimientos por lo que buscaremos lugares a lo largo de la ruta y los visitaremos a lo largo del camino. Grabamos contenido para ellos ya sea para su sitio web, redes sociales o incluso marketing en redes sociales. Sí, así que también administramos cuentas de otras personas que no necesariamente saben de qué se trata Instagram y todo eso. Entonces gestionamos un poco las redes sociales. No es lo que buscamos, pero ayuda a pagar las cuentas. Si te interesa seguir nuestros viajes puedes encontrarnos en Instagram en Yeti, Devan o en YouTube. Publicamos cada segundo viernes sobre nuestros viajes. Sí, YouTube es Michael y Acacia, así que escribe eso en la barra de búsqueda y únete a nosotros. Nos encantaría mostrarte nuestro país de nacimiento, Sudáfrica. Gracias por ver el video.